¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio de pierna con la otra! ¡Venga, preparado! ¡Damiel! ¡Arafil, rápido! El codo tiene que ir recto. Esto está mal, recto. ¿De acuerdo? ¡Venga! Cambia la pierna, Antonio Cambia la pierna, solo para atrás Echalo para atrás, más, más, más Ahora un paso a la fe Eso es Cambia la pierna, 10 presiones No he hecho dos veces Vale, con quien hay Con quien hay Muy bien, volvemos a la fila para todos los equipos